Un nuevo paso para la medicina regenerativa, un equipo de científicos del CENIO ha conseguido que células adultas de un organismo vivo retrocedan en su desarrollo y recuperen las características de las células madre embrionarias. El equipo español del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha reproducido en ratones una técnica que fue aplicada in vitro por el Nobel japonés Shinya Yamanaka. Los avances aparecen en la revista Nature. Estas células madre embrionarias producidas tienen características de células totipotentes, un estado primitivo que antes no se había conseguido en laboratorio. Según explica el CENIO, las células madre embrionarias tienen una existencia muy breve, de pocos días, y son la apuesta para la futura medicina regenerativa, una esperanza para la curación del Alzheimer, Parkinson o diabetes. El conseguir células embrionarias en un organismo vivo sin necesidad de pasar por las placas de cultivo in vitro es un avance importante para la medicina regenerativa. Ahora hay que ver si estas células son capaces de generar tejidos como páncreas, hígado o riñón.